¡Avance! ¡Eres el caballo para tus culiados! ¡Eres tranja, loco, no pasa nada! ¡Pobre, un corra para acá, güey! ¡Pobre! ¡Oye, te van a agarrar! ¡Vámonos, pa! ¡Háganle el caballo! ¡Vamos, uniao! ¡Cuidado! ¡Están parando el tránsito! ¡Están parando el tránsito, güey! ¡Ya, que ni que morra, güey! ¡Uy, güey! ¡Para tu, güey, loco! ¡Gracias! ¡Gracias!